¿Qué es la sexualidad humana? Soy Miren Larrazábal, soy psicóloga clínica y sexóloga y hoy quiero hablaros sobre sexualidad. Estamos de acuerdo, casi todos los científicos y la gente que nos dedicamos a la sexualidad humana, que tener una buena satisfacción sexual, gozar de una sexualidad saludable, influye en nuestra salud y también en nuestra calidad de vida. Lo que ocurre es que a veces las cosas no son así, desgraciadamente, y fijaros, ya decían Master y Johnson que una de cada dos parejas tienen problemas sexuales. En este sentido he escrito un libro que no solamente pretende dar información basada en conocimiento veraz, en conocimiento científico sobre la sexualidad, sino también desbancar mitos y creencias irracionales que tenemos sobre la sexualidad y que en muchas ocasiones nos hacen sufrir y no disfrutar del sexo. La sexualidad es una cualidad del ser humano, es un valor que nos hace acercarnos a otras personas, formar vínculos, tener contacto físico y también nos proporciona placer y, por supuesto, otra de las funciones importantes es la reproducción. La sexualidad, por supuesto, se tiene que cultivar a lo largo de toda la vida. Por eso, en este libro os hablo de la sexualidad para todos y todas y en todas las edades. No he pretendido solo daros información sobre la sexualidad, sino también mostraros un modelo positivo de sexualidad y daros estrategias, recursos y habilidades para que podáis ponerlas en marcha y disfrutar muchísimo más, o bien a solas o bien en pareja. En este libro me acompaña alguien que todos y todas conocéis, que es Forges, con unas viñetas maravillosas que dan un plus, un valor al libro, porque pretendemos que no solamente tengáis información sexual, como he dicho, basada en el conocimiento científico y en opinión experta, sino también que disfrutéis a solas y con vuestra pareja de una buena lectura sobre información sexual. Muchas gracias y espero, como siempre, nuestros comentarios.